Fuimos aquí al Ace y nos metimos a ver las plantas, a ver qué había. Cuidado, May. Y nos encontramos, estos son unos tomates Roma. Ponlos ahí en la mesa. Ahí, ahí en la silla. Ahí en la silla. Para trasplantarlos al ratito. Aquí hay otro, sácalo. Nos trajimos, estos son unos jalapeños. Jalapeño, chile, chile, chile. Otras Roma. Roma, sí. En Chile. Nos trajimos, este, tres de Roma, que trae cuatro cada uno. Van a ser doce. Y nos trajimos dos de jalapeño, que cada uno trae cuatro. Así que van a ser ocho. Son chiles. Este va a ver muy pecos. Ahí está, el Roma y el jalapeño. El jalapeño también. El tomate y la tomate. ¿Cómo ven? Nos costaron así, uno cada, así como así, dos dólares. Ahí en el Ace, tan baratos. A ver, que al ratito los vayamos a replantar. Y ahorita vamos a ir a Lowe's. Mami. Say hi, Mami. Hi. Pregúntales, ¿cómo está? Toma mi Coca-Centera. Es que me estáis tomando una Coca. Se acabó la dieta. Yo estoy tomando 7-Up. 7-Up, ¿eh? Pero ya te lo acabaste, ¿verdad? 7-Up como un papa. Sí, ahorita vamos a ir al... Mac and Cheese. No, vamos a ir al Lowe's. Porque el chilago se va a poner a reparar. Dice él que se va a poner a reparar este. Se va a poner a reparar una parrilla. Porque si quiere comprar una y le digo, no, 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 no. Tú dices que vas a reparar una que tienes ahí y nomás no la reparas. Así que vamos a ir a buscar unas cosas que necesita él para poderla reparar. Para... Nos va a soldar y ya de ahí a ver si... Si le queda, pues ya quedó. Si no, no, quién sabe. Eso es lo que lleva el tanque. Ajá. Solamente que ya vaya con regulación aquí. Pues ahí dice propano regulador. Dice que es regulador propano. A ver, ahora muestra. ¿Esto es bien? No te parás. ¿Puedes ver mi yo? No, no. Haca, mamá. Haca. No, mamá. Vamos para allá. Este. No. ¿Puedes ver mi? ¿Este otra vez? Este es bien. Vende, caí, mamá. No, 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 no. Este es la... Doce. Este es la doce. Este es un doce. Déjame, papi. No, sí. Qué chido. No le quedo. Está muy grande, ¿no? Déjame estar grabando los duchos. Ahí está. Sí, sí le quedó. Sí, sí le quedó. Guachos. Sí, pero porque lo voy a poner ahí. Unos seis pulgados menos, más chiquito. Con más chiquito, ¿eh? Porque ese va a ser un deshidro. Imagínate que se puede echar aquí. Queda ahí. Queda esto para afuera. Está bien, ¿no? Ya más es para los... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ok, vamos a ver la mampagada. ¡Biii! Ahora sí hay pollitos ahí. Están bien suaves, están bien bonitos. Pero cuáles son los que dan más pollitos? Estos. ¿Estos de aquí? No, de aquí. Vamos, vea, compártelo. ¿Dejemos a la muchacha? ¿Le preguntamos a la muchacha? ¿ SU has dormido? ¿Se has dormido y los garros? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Istos! Las que? ¡Guineas! 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 ¡Guinea o... Oye, ya! Que son guineas, dice. Yo nunca las sabía de eso. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! También tiene perritos. ¡Bien, buen! ¡Oh! ¿Esos son los gallines? ¡No! ¡Esos son los gallines! ¡No! ¡Esos son los gallines! ¡No! ¡Mira los pechos perritos! ¡Oh! ¡Oh, my God! No, yo eso no los conozco ni los conozco. No, tienen diferentes, ya vi que tienen diferentes en separadas. Eso es para la comida. Eso es para la comida. We need tiny chicken. Para la comida. Mami, we need tiny chicken. Miren. Gallinas o galli... Gallos y gallinas. Y eso, pero que son? Igual son, ponen huevos o? No, tiene diferente, yo no los conozco. Hay de razas. Mira desde chiquitito, están muy curiosas. Ajá. Mira este. Ay, me gusta, ayúdame. ¿Cómo de la gorda? Yo quiero tu carona. No, para carne igual. Yo quiero tu carona. No, para carne igual. Guineas. 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 ¿Cuántos huevos echan al día? ¿Es uno nomás? Unos 450 huevos. ¿Entre todos? Sí. ¿Pero una gallina cuánto echan? Un huevo. ¿Un huevo? Ya ves, te digo que no echan más. ¿Pero huevos para comer o para respirar? Ajá. No, para comer. ¿Cuántos huevos? ¿Suscríbete? ¿Cuántos huevos? No, no neta. Es que ella te dice idea de que quieren huevos o quieren huevos. ¿Quién es uno? Es uno. Los perros. No, no. Y eso ¿no los ha cruzado todavía? Hombre y mujer. ¡Tengo miedo! hay cuando le tenga una marisa pero lo que es chiquito para criarlo adentro para moltearlo a uno está subiendo si porque esto lo quieren uno allá adentro pero también está el chiquitito esa que traigo no es para afuera ahí la traigo mira, la paso yo conmigo la vez que salgo la llevo conmigo lo que tiene es que es bien tranquilita, no se brinca nada, se queda bien a gusto a ver los pavo reales ahorita mira tiene conejos también tiene conejos? ojalá que esta loca que? con eso? rojo ojo rojo ojo son malos? no, no son malos porque esos no son malos si estos ya dicen que son sabéis oh y los tiene bien bonitos oh si estos estan bonitos yo quiero tocar fíjate no, no, no son chicesos no, 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 no son malos tan bonitos o sé nada y estos porque los venden igual por comida? para comer ¿A poco hay gente que así se las... Nomás quédate, se me regaló Jorge. ¿Quién? Esos. Los conejos. ¡Ay, wey! ¡Hola, pequeño mosquito! ¡Oh! ¡Hola, pequeño mosquito! ¡Toma, toma! ¡Hola, toma! ¡Ay! ¡Toma, toma! ¡Qué hombre, toma! ¡Mira! ¡No, hombre! ¿Es el macho, no? Sí, es el macho. ¿Y también los venden esos? ¿Sí? ¿Y pero para qué lo compran? No, creo que para comérselo, ¿verdad? Para adornar. ¿Para adornar, tonto? ¿Para adornar, tonto, 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 tonto. ¡Mira! No, o sea, no se... ¡Sí! Es que yo creo que los machos son los que se venden, ¿no? Por las plumas. esta bonito esta bonito cuando llegue de la pulga esta bonito el tundo porque se le muere mira el turquí mira el turquí mira un pavo nosotros lo decimos guajolote ese es macho mira como se espalda nunca he comido pato yo pato nunca lo he comido conejo si no he comido armadillo coiguano pero ya mira como se espalda si esta chido esta tiene bastantes animalitos mami la cargue mami la cargue y le da puro mami 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 Estas son las que vamos a ver las ponedoras Vamos a ver las ponedoras Estas son las ponedoras Si Y como las distinguen Ahí se ve, ahí se ve Órale Tiene bien Bien equipada, que bueno tiene Órale Y eso cuanta edad tiene Tiene como unos 6-7 días 7 días de nación Si, pero usted los en Cuba Se los deja adentro Por ejemplo aquí hay uno que ya están haciendo hoy ¿A poco? ¿Y de ahí donde los pasa para allá? De ahí, la caja Es que él se dedicaba, él trabajaba en una Una pollera marranera Creo que pollera marranera pues no sé Y pues él conoce mucho Todo como todo esto Era como todos esos tipos de líquidos Que son cositas Pues ya él ya trae la No fue así Órale ¿Ya viste? Y acá están, acá tienen unos más pequeñitos Aquí Estos tienen 7 días Que nacieron No, no porque esos si no se mueren Y aquí tienen los huevos Cuando nacen, aquí tienen los huevos Aquí están, los va, está calientito ahí adentro Y luego los lleva allá cuando nacen Y luego los pone ella ¿Cuánto? ¿Cuánto? Otras, chicken Llevamos dos para ver qué tal se hallan con la Blue Y también le agarramos este Y también le agarramos este Alimento de una vez Y aquí traemos a la A la Blue Blue Ya trajimos a Ya trajimos a A las gallinas para acá Miren como Tan come y come Es que las tapamos Es que las tapamos porque la Blue Les anda ahí Les anda correteando Ahí anda la La corretiza Le dio corretiza a una Y ahorita aquí anda muy tragona Una está cacarey ¿Cacarey? ¿Será que ella quiere poner un huevo o qué? O ya mañana tendrá un huevo ahí Ahí las vamos a tener mientras Mientras le hacemos algo para que no ¿Y cómo va a hacer? Sí, ahí está, se anda expurgando Y va a poner huevo ahí y va a saber Pues sí, ojalá y lo ponga